Descubre Milkshake de Gloss Color, la nueva coloración semipermanente sin amoníaco que no modifica la estructura del cabello y desarrolla una acción de pura belleza curándolo visiblemente. Un auténtico revelador de luminosidad colorante que satisface el deseo de un cabello sano con un color perfecto. Milkshake de Gloss Color no es solamente una coloración en aceite, sino un tratamiento que gracias a sus activos de origen natural, nutre y acondiciona el cabello, dejándolo más bonito aplicación tras aplicación. Reserva cita en tu salón y descubre el servicio de Gloss Color más adecuado a tus exigencias.